Música Mire usted, se ha producido un debate bizantino en el seno del gobierno. ¿Por qué un debate bizantino? Recuerde usted aquel concilio famoso en Bizancio, en principios de la iglesia, en donde los padres de la iglesia se pusieron ahí a discutir si era verdad que los angelitos tenían o no sexo. Lo mismo está pasando ahora, esa metáfora se puede aplicar a muchas cosas de las que están pasando. Mire usted, por ejemplo, ¿por qué ponen el centro del debate en que muchas partes o muchas gentes de las secretarías de Estado se opusieron al programa de desarrollo y al programa de recuperación de Pemex para el recorte a las demás secretarías que propuso Carlos Urzúa? Y por el mismo Carlos Urzúa dijo que eran decisiones que no estaban avaladas por la realidad. Ahí no está el problema. El problema de la recuperación de Pemex no es de mayor inversión. El problema es de lucha frontal contra la corrupción. Hay que recuperar el millón diario de barriles de crudo que se están robando en el Golfo de Campeche, en las boyas de distribución de las famosas plataformas ACAL, en donde las mismas gentes de Romero de Champs están metiendo los barriles de crudo, el crudo o ligero mexicano, a los vientres petroleros de los buques que se llevan el petróleo mexicano al mercado spot o a puertos muy lejanos. Y pues son cantidades inauditas que jamás entran al presupuesto nacional. Y eso es lo que se requeriría para que los programas sociales del titular del Ejecutivo tuvieran concreción. Ya basta de discusiones de si los datos técnicos de uno o de otro secretario están primero que los demás. No, el problema es entrar a fondo a la lucha contra la corrupción en petróleos mexicanos y en el charrismo del sindicato.